¿En dónde está el amor que un día me juraste? ¿En dónde están los besos en mis noches de día? Culpable fue el destino que puso en mi vida a ese otro cariño lleno de falsía. Comprende que los hombres a veces prefieren a los hombres de un día que muy pronto muere No es posible que tú me abandones porque yo he pecado con otra mujer Y yo tengo que no puedo amar porque ya mi vida pertenece a ti Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsía Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto muere Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsía Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto muere Amores de un día que muy pronto muere Amores de un día que muy pronto muere Gracias por ver el video.